El rol de padre era únicamente servir como protección y servir como de sustento en la familia. Yo les recomendaría a estas personas que se van a estrenar en este rol como padres, es que lo entreguen todo. Ustedes padres tienen que velar porque sus hijos se críen con valores, sus hijos se críen con buena educación, porque en un futuro ustedes se lo van a agradecer ustedes mismos.